El Supremo de los Teclados No la miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su moguita Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos Y escuchar un día me diga, vida mía te quiero tanto El Supremo de los Teclados 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 Ayer mandó un florero lleno de rosa Y una carta que dice cosas hermosas La de los Ojos Negros Yo quisiera ser la almohada para acariciar mi cara Que infiere al oído tengo un corazón que te ama La de los Ojos Negros me tiene enamorada Es lo que a mí me gusta porque no le falta nada La de los Ojos Negros me tiene enamorada La de los Ojos Negros me tiene enamorada La de los Ojos Negros me tiene enamorada Y la de los Ojos Negros me tiene enamorada Ayer trajé un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros que tiene el hongo Rico